Música Gracias. Para mí realmente es muy raro estar aquí hablando y no tocando, sobre todo con ese super piano ahí abierto Pero bueno, yo me sentí muy halagado cuando María me invitó a ser parte de los conferencistas que hablaríamos hoy. Soy un profundo admirador de la labor que lleva a cabo TED y además he conocido gente muy inspiradora a través de este medio, como los tres señores que hablaron en la primera parte. Entonces cuando supe que las fechas funcionaban y que iba a estar aquí, lo primero que le dije es que sí, que lo haría. No sabía que me estaba amarrando la soga al cuello y que esto se me iba a convertir casi en un trabajo de tiempo completo por dos semanas, pensar en qué les podía hablar yo hoy. Yo no subí al Everest, no he tenido un best seller, no tengo ninguna empresa millonaria, ni ningún tipo de empresa. Y entonces me tocó repasar lo que ha sido mi vida desde que estaba en el momento en el que están muchos de ustedes hasta hoy. Y ahí descubrí algo que quizá me habría servido a mí mucho, conversar con alguien en su momento. Nosotros tendemos a relacionarnos con la realidad basado mucho en preconceptos, en una serie de etiquetas, de filtros que nos dictan nuestra manera como nos relacionamos con esa realidad y nos predisponen y nos limitan nuestra capacidad de relacionarnos libremente directamente con esa realidad. Mi carrera fue bastante atípica y todo el tiempo he tenido que estar lidiando con los preconceptos de las cosas que en teoría yo tenía que estar haciendo en cada momento con lo que al final hice. Y si bien por suerte seguí siempre mi instinto y digamos que el motor de lo que yo hacía fue la música y eso nunca se movió de su sitio, sí tuve muchos dolores de cabeza y confusiones y momentos un poco angustiantes o preocupantes que me habría podido ahorrar si hubiera podido interactuar más libremente con la realidad. Yo me aficioné muchísimo al piano cuando tenía más o menos 16 años, encontré que era algo que me encantaba hacer y cuando llegó mi momento de decidir qué estudiar, pensé que si no estudiaba música la iba a dejar de lado porque no era algo que yo quería hacer a medias. Mi hermano menor se había salido en décimo del colegio y había entrado a la universidad, que en su momento fue algo muy revolucionario y yo lo veía a él progresando a una velocidad así vertiginosa. Entonces pensé que si yo no estudiaba me iba a terminar frustrando. Así que decidí estudiar música y en el momento en el que mi director de grupo de ese momento me preguntó qué quería estudiar, yo le dije música, lo primero que me preguntó es bueno, ¿y usted de qué va a vivir? Entonces claro, la pregunta para mí era muy confusa porque yo no sabía de qué iba a vivir pero sabía que quería estudiar música, estaba obsesionado con eso, tenía ganas de dedicarle todo mi tiempo y mi esfuerzo a eso y además sabía que era bueno para esto. Él probablemente me estaba haciendo la pregunta basado en lo que es normal, un poco hablando de lo que hablaba Jorge antes, queriendo como digamos llevarme por un camino más seguro que me iba probablemente dar, estudiar una de las carreras que me salía en los exámenes psicológicos. Seguro música no estaba ni siquiera planteada, siempre me salía que podía ser arquitecto o algo así, o tal vez me quería evitar el posible camino que iba a tener si decidía estudiar música. Así que no le hice mucho caso al tema y estudié entre la javeriana. Entonces esos primeros tres semestres fueron muy intensos, era mi primera digamos inmersión en el mundo de la música y aprendí un montón y conocí gente con la que hoy en día todavía trabajo mucho. Sin embargo estaba metido como en el programa de composición de música clásica contemporánea que era un poco confuso para mí, yo lo que quería hacer era tocar piano y jazz, improvisar y estaba aprendiendo mucho pero cada semestre estaba más desubicado porque estaba como en este rol de compositor contemporáneo que yo la verdad no me he identificado con eso. Entonces a los tres semestres de estar en la javeriana mi papá decidió que nos íbamos para Barcelona y yo pensé por un momento en quedarme en la javeriana y decir bueno voy a terminar ya que llevo tres semestres pero estaba tan desubicado con todo este rollo de lo que estaba estudiando que decidí irme para Barcelona. Entonces mi llegada a Barcelona fue bastante particular, yo sabía que en Barcelona no había una universidad de música como tal pero lo que no me imaginaba era que las escuelas a las que había aplicado eran dos escuelitas de barrio pequeñitas en una hacíamos jazz con mi hermano y en la otra hacía música clásica en la de música clásica especialmente en una escuela pequeñita como para niños y adolescentes que me miraban a mí como un bicho raro con acento extraño cuando salía de clases y fueron unos años muy intensos digamos porque al no tener vida universitaria nos refugiamos en el piano, yo me pasaba el día entero tocando conocí un montón de gente y digamos que logré realmente meterme en el mundo del jazz que era la cena de Barcelona era muy rica y bueno digamos que fueron años muy productivos en los que pude como enderezar un poco las bases mías musicales que estaban un poco cojas en ese momento y sin embargo cuando venía a vacaciones, cuando venía a Colombia de vacaciones volvía con la cabeza súper compusa porque me comparaba con mis amigos que estaban en sus carreras universitarias y yo decía yo estoy volviendo acá, estoy en esta escuela que no tiene ni título yo mismo me voy haciendo mi pensum según cada semestre, según las cosas que me parece que me hacen falta y llegaba como muy confundido y ese como malestar me duraba unos meses hasta que ya luego me volvía a encarrilar, hasta que el año siguiente volvía de vacaciones y me volvía a pasar lo mismo y era eso, estaba interactuando más con las cosas que yo en teoría tenía que estar haciendo y no con lo que estaba haciendo en Barcelona en verdad por esa época también comencé a lidiar con el preconcepto de la edad nosotros en la música tenemos que lidiar todo el tiempo con el mito del niño prodigio pues yo habiendo empezado a los 16 años el niño prodigio se los quedé viendo y entonces siempre uno tiene como el concepto de que si uno no tiene cierta edad entonces uno tiene menos posibilidades de ser exitoso me acuerdo una vez que toqué una piecita de Bach que estudié, que practiqué mucho y la presenté en una audición de la escuela esta clásica en la que yo probablemente era el mayor y cuando termino se me acerca un señor y me dice pues tocado precioso, me ha encantado tienes un futuro que no veas pero tú ¿cuántos años tienes? entonces yo creo que pensaba que tenía 14 años entonces le digo 21 y me dice, ah hostia ya que mal ya que mal, se te ha hecho un poco tarde y nada, yo pensaba bueno es verdad que estoy tarde si quiero ser concertista clásico pero esa no era mi idea pero además independientemente de eso yo me preguntaba ¿será que le gustó lo que toqué o le habría gustado más si yo tuviera 5 años menos? eso me hace pensar mucho en una anécdota que hace poco vi un video de un violinista muy bueno de Estados Unidos que se llama Joshua Bell y el tipo toca en el Carnegie Hall y hace un repertorio es un mago con el violín y bueno, esto la gente se vive en ovaciones y elogios y al día siguiente o a los dos días vuelve a hacer lo mismo pero en el metro exactamente el mismo repertorio y nadie, solamente una niña de 8 años se para en algún momento mirar lo que hace y le aplaude de resto todo el mundo pasa de largo yo sé que que uno cuando está en el teatro pues tiene una predisposición diferente que cuando está en el metro que uno, todo el mundo va de afán pero hasta qué punto nos afecta el hecho de lo que representa tocar en el Carnegie Hall o en el metro como la manera como interactuamos con la música que al final es lo que está sonando o sea, pasamos todo una serie de preconceptos que nos alteran nuestra relación con lo que realmente importa que es la realidad y lo que está ocurriendo en ese momento bueno, mi familia se devolvió después de cuatro años a Bogotá yo me quedé un año más en Barcelona tocando con gente terminando algunas cosas que quería hacer y por esa época fue Berkeley a hacer audiciones a Boston a Barcelona, perdón entonces yo presenté una y me dieron una muy buena beca que me guardarían por un par de años entonces decidí que era momento de cerrar el ciclo en Barcelona y volví a Bogotá entonces durante ese año di clases en dos universidades bastante buenas y toqué con músicos que cuando me fui a vivir a Barcelona parecían como inalcanzables entonces pensaba que realmente había rendido fruto todo ese esfuerzo y todo el trabajo independientemente que fuera una escuelita y no sé qué y toda la angustia que había tenido pues había sido un poco innecesaria bueno, finalmente en el 2005 me voy para Boston, a Berkeley curiosamente al tiempo con dos amigos míos que estaban comenzando su doctorado yo tenía la plata justo para dos semestres de pregrado ese tiempo en Berkeley fue buenísimo también porque el hecho de que yo ya había estudiado en Barcelona y había tenido todos esos años de estudio hicieron que yo pudiera entrar a tocar con los mejores de la universidad una orquesta en Finlandia estrenó una composición mía escribía arreglos para los Latin Grammys y pasaron una cantidad de cosas buenísimas que probablemente no habrían pasado si no hubiera estado ese tiempo antes en Barcelona logré hacer la carrera en dos años en vez de cuatro y me salté todo lo que no necesitaba y cuando terminé entonces nuevamente un momento así como de duda muchos de mis amigos se fueron a hacer una maestría pero la maestría la hacían para tener más posibilidades de tener un mejor sueldo o de tener más posibilidades de entrar como profesor de universidad más adelante pero eso yo no era lo que quería hacer entonces dije no me voy a endeudar ahora pagar un máster carísimo para tener más posibilidades de hacer algo que al final no es lo que yo quiero hacer así que me decidí quedar en Boston durante ese año estuve armando diferentes proyectos me acuerdo que escribí un repertorio como para un quinteto y conseguí un bar un concierto en un bar en Brooklyn entonces me fui varias veces a ensayar a Nueva York con mis amigos y en una de esas bueno llegó el día el concierto fui ahí y fue como un desastre el concierto porque el piano estaba desafinado la gente no paraba de hablar tenía una gente en la barra detrás que no pararon de gritar un segundo el dueño tenía mala onda y quería que nos fuéramos bueno digamos fue un desastre yo llegué bastante frustrado a Boston y dije bueno yo lo que tengo que hacer es un disco o algo para poder presentar esta música en mejores lugares porque no es música de fiesta y si la gente no pone atención pues no tiene sentido entonces ese año me quedé en Boston estuve trabajando en Berkeley en el departamento de voz como pianista y con lo que ahorré grabé mi disco por esa época también hablé con un amigo que me decía bueno chévere que va a grabar un disco ya por fin se va a hacer famoso entonces yo tampoco entendía muy bien cómo hacerle entender que yo no estaba buscando ser famoso igual que cuando estaba en España me decían que me metiera a Operación Triunfo era como que no era lo que realmente no era lo que yo estaba esperando entonces yo quería poder tocar mi música en mejores condiciones así que bueno con lo que me quedó de la grabación del disco alquilé un camión y me llevé las pocas cosas que tenía en Boston a Nueva York mi idea de Nueva York era comenzar a instalarme estuve tres meses iba a estar unos meses digamos en la casa de unos amigos aplicando para lo que era la visa de artista y mientras que conseguía algún trabajo o algo así pues estar ahí trabajando en la visa y consiguiendo lo que pudiera fueron unos meses muy interesantes en los que me tuve que rebuscar por todos lados estuve escribiendo partituras para un grupo de pop vietnamita trabajé como caricaturista después bueno pero lo de la visa se me alargó bastante más de lo que yo pensaba porque no lo estaba haciendo con abogado por lo tanto digamos como que los trámites fueron un poco más lentos después de tres meses finalmente me salió la condenada visa y vine a Bogotá y presenté presenté el CD que se llamaba Barcelona Bogotá Boston y me pusieron la visa en el pasaporte entonces ahora sí podía volver a Nueva York ahora sí a meterle toda la ficha y decir bueno ahora sí vamos a sacar esto adelante sin embargo en ese mes que estuve acá nuevamente toda la gente preguntándome cosas bla 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 bueno pero usted ¿qué está haciendo? ¿cómo está viviendo con sus amigos? ¿usted ya no está para eso? yo los veía aparte a todos ya no era como en la universidad como cuando comencé ahora era que los veía como comprando sus apartamentos o con buenos trabajos y claro llegué bastante como confundido a Nueva York otra vez entonces era nuevamente era como mi relación con Nueva York pero con esta idea de que yo ya no estaba para eso entonces claro yo me acuerdo que Nueva York es una ciudad fascinante, increíble pero es una ciudad difícil que lleva tiempo yo tampoco podía pretender llegar ahí que se me arrodillara bienvenido Juan Andrés aquí están todos tus Carnegie Halls y todo para que toques entonces me acuerdo que por la mañana se iba a correr y pensaba mientras tortaba todos los proyectos que quería hacer quería tocar con una Big Bang tenía mil cosas que quería hacer y después volvía a la casa y decía tengo que conseguir a cualquier vaina porque no tengo para la comida de la semana que viene entonces a mandar emails entonces me encontraba cosas como busco a alguien que cuide a mi primito el domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche y yo yo tengo mucha experiencia cuidando niños en ese horario y al mismo que lo mandaba cruzaba los dedos para que no me llevaran de vuelta porque me da una pereza tener que hacer esos trabajos y además tenía como esta cosa de que yo ya no estaba para eso dándome vueltas en la cabeza uno del papá de uno de mis amigos fue a visitarlo a mi amigo en esa época y me acuerdo de él un día conversando con él y me decía que 30 es una nada muy seria Juancho y mientras tanto miraba así de reojo el colchón en la sala en donde yo dormía y también me vi otra vez con un amigo que estaba terminando una super gira por Estados Unidos así galáctica con buses con su nombre no sé qué después fui al concierto después del concierto nos vimos en el camerino y claro estuve conversando un rato con él y yo me acuerdo volviendo en el metro de la casa pensando este profesor me lo imaginaba riéndose yo le dije de qué va a vivir bueno era como una época muy confusa fui a tocar una vez con un amigo y en el restaurante nos abre el dueño y nos dice bueno pero toquen algo que le guste a la gente bueno está bien si tiene alguna sugerencia nos dice y si no la sabemos la tocamos bueno me siento en el piano totalmente desafinado la tecla del do del central se le quedaba pegada entonces tenía que tocar y manejar para poderle quitar y el registro agudo tocaba las notas agudas y eso era como si estuvieran matando un gato entonces no había no había posibilidad de éxito en la ecuación total terminamos la primera canción y le digo a mi amigo bueno toquemos algo que le gusta a la gente algo de los virus y listo lo tocamos y el tipo este empieza a gritar desde la barra ok I don't like it you're done váyanse que porquería bueno una cosa así re humillante porque lo hizo enfrente de la gente entonces bueno digamos que era una experiencia difícil lo que estaba teniendo pero no era que yo ya no estaba para eso pero esta toda esta información de lo que estaba de lo que en teoría yo tenía que estar haciendo en cada momento se me comenzó a acumular en la cabeza hasta que ya hubo un cortocircuito yo supuestamente tenía que a mi edad yo ya debería tener una casa un plata trabajo y en cambio estaba viviendo en la sala de mis amigos bueno un desastre entonces ya cortocircuito total con lo que era la realidad con lo que yo estaba viviendo en ese momento en esa época me vine para Colombia porque había una rueda de negocios en la que quería mover mi disco para conseguir festivales y tal y en esas cuando a las dos semanas cuando tenía mi tiquete de regreso a Nueva York dije no yo ya no vuelvo o sea yo tengo que necesito un poquito de calma mental entonces decidí como parar y me quedé en Bogotá en ese momento mi familia se había ido a vivir a Barcelona nuevamente por lo tanto me quedé sin casa porque ya no tenía casa en Colombia pues digo tenía muchos amigos y familia donde quedarme pero no tenía un sitio mío entonces fue un momento un poco raro como de crisis pero crisis un poco ¿cómo se dice? la crisis digamos venía un poco de todos estos preconceptos porque yo estaba haciendo lo que tenía que hacer entonces estuve un tiempo ahí en Colombia pensando bueno ¿qué hacer? me llamaron de la Javier a dictar unos talleres con mi música y estuve dictando clases en otra escuela y después de unos meses de estar así medio estable estaba comenzando a sentirme como que tenía mis ingresos y tal y dije no esto no es lo que quiero esta comodidad me incomoda yo no necesito acomodarme de cuando en cuando yo estoy acá preocupado porque no tengo apartamento o sea yo lo que quiero es estar tocando y haciendo cosas con mi música justo por esa época una amiga con la que había trabajado en Berkeley portuguesa la firmó Universal a partir de un disco algo que habíamos grabado en la universidad entonces me invitaron a Portugal a producir su disco y hacer los arreglos y todo entonces tenía como la posibilidad de hacer eso o quedarme de tiempo completo en las universidades entonces dije no, hasta luego entonces me fui para Portugal y a partir de ahí pasó algo muy curioso y es que ya no tenía casa mi casa se convirtió en mi maleta y me empezaron a salir cosas por todo el mundo cosas a veces buenísimas a veces no tan buenas o sea toqué en el Lincoln Center en un homenaje a Mercedes con artistas increíbles pero de ahí pasaba a Suiza a tocar en un barcito en frente de unos borrachitos en las montañas después fui a Japón y entonces un día tocamos en un teatro para dos mil personas increíbles así treinta personas a nuestra disposición ayudándonos con todo y al día siguiente carguen los instrumentos y toquen un barcito en frente de tres personas un concierto que fue uno de los más increíbles que he hecho en la vida pero lo que estaba amarrando todo era la música yo estaba viviendo lo que yo quería que era viajar con la música que era como un sueño y ya no me estaba importando que era lo que yo en teoría tenía que estar haciendo o no después todavía hoy en día hay gente que me dice pero pobre eso de estar de nómada usted ya no está para eso yo estoy para lo que yo quiero yo decido qué es lo que yo quiero hacer en cada momento y estoy trabajando a partir de la música de qué es lo que me gusta qué es lo que quería hacer estoy trabajando con artistas que me encantan y estoy profundamente me siento un privilegiado total por la vida que tengo así que bueno digamos como que las etiquetas están hechas como para que si uno llega a la tienda de discos y necesita encontrar a Beethoven no esté un día entero buscándolo sino vaya a la sección de música clásica aparece llega a la casa y lo pone pero ya en ese momento ya no importa si es música clásica o lo que sea es la realidad con la que nosotros nos interactuamos lo que importa y la decisión la libertad con la que nosotros nos relacionamos con el momento presente que tengamos independientemente de lo que tendríamos que estar haciendo o de lo que representa esa realidad con la que estamos interactuando yo si pudiera yo si pudiera volver atrás les preguntaría a ustedes no hace falta digamos buscar esa normalidad de la que hablaba Jorge y que no les preguntaría de qué van a vivir sino qué es lo que ustedes quieren hacer para qué son buenos y que busquen qué es lo que ustedes realmente quieren hacer y si yo pudiera volver en el tiempo a mi profesor cuando me preguntó bueno y usted qué va a vivir yo hoy en día le respondería pues de lo que más me gusta hacer de la música muchas gracias